Bienvenidos a este tu canal Comiendo Rico y Fácil, yo soy tu amiga Hilda, espero que te cuentes muy pero muy bien La receta del día de hoy es como hacer salsa de tamarindo, ideal para tus alitas, tus costillitas a la BBQ, micheladas o simplemente para tu fruta Vamos a necesitar 500 gramos de tamarindo, yo lo pelé y le di una enjuagadita para quitarle todas las impurezas que hubiese tenido 400 gramos de azúcar, puede ser azúcar morena, azúcar blanca, 500 mililitros de agua, vamos a necesitar una cucharada de sazonador, de jugo sazonador Una cucharada de salsa inglesa, 100 gramos de miguelito, este es chamoy en polvo y bueno, si no lo tienes pues nada más puedes poner chile piquín y poner 100 gramos más de azúcar 100 gramos de tajín, sal, el jugo de un limón y yo para que pique le voy a poner de estos chiles de árbol secos Pero si a ti no te gusta que pique, omítelo Empezaremos por poner a calentar el agua Aquí mismo pues vamos a agregar el tamarindo Vamos a dejar que suelte el hervor, esto va a tardar aproximadamente un minuto Una vez que soltó el hervor vamos a empezar a machacar nuestro tamarindo Esto es para quitar toda la pulpa de las semillas En este momento vamos a agregar los demás ingredientes Yo lo voy a dejar así con las semillas, pero si tú lo quisieras sin semillas Retiras del fuego, lo pasas por una coladera y sigues machacando para quitarle las semillas Yo lo voy a dejar así con las semillitas porque me gusta chupar los huesitos Entonces vamos a agregar el azúcar Vamos a agregar los chiles El chile, el chamoy en polvo o miguelito El tajín Y vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal Bueno es media cucharadita de sal Media cucharada de jugo sazonador o bueno magui Y al igual media cucharadita por aquí se ven Media cucharadita de salsa inglesa Ahora si vamos a mezclar Algo que se me estaba olvidando es poner el jugo de un limón A pesar de que es ácido El tamarindo Aún así vamos a ponerle el limón El limón le va a dar brillo Y aparte le va a dar sabor Ahora si vamos a mezclar todo Y vamos a estar meneando y lo vamos a tener a fuego medio Vamos a seguir machacando hasta que espese y quede completamente espeso Más o menos son alrededor de unos 20 minutos a fuego medio Y bueno mis queridas amigas y amigos ya ha quedado nuestra salsa de tamarindo Miren nada más Así me gusta a mí espesita Si ustedes la quisieran más espesa es cuestión de dejarla más tiempo en el fuego También ten cuidado de estar revolviendo constantemente para que no se te vaya a pegar O se vaya a quemar por el azúcar que contiene Pero bueno así ha quedado Espero les haya gustado esta receta Recuerden suscribirse a este su canal Comiendo Rico y Fácil Es totalmente gratis Regálenme un me gusta Pero sobre todo déjenme sus comentarios en la parte de acá abajo Que les pareció esta rica y deliciosa receta Nos vemos hasta un próximo video Adiós